¡Pablo! ¡Llama a Sonio y al padre! ¡Pero Telebingo Triple! ¡Te sigue premiando papá! ¡Viene ahí papá! Por si no te quedó claro, la fiesta continúa para el mejor papá del mundo, con el bingo que más premios tiene semana a semana. Este domingo podés llevarte por número de cartón dos alucinantes Jack T6, además 20 de vele de 49 pulgadas y 20 mini componentes LG. Y en nuestros pozos, mil ochocientos millones. ¿Vos qué pensás obsequiar a papá? ¡Te le vengo triple! ¡Mucha plata! ¡Mucha alegría! ¡Te le vengo, te le vengo!